¡Jajajaja! ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando, como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Quizá podamos evitar que nos vean pelear. Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. ¡Sí! Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Amo a romper cabezas. El sigilo no me gusta nada. A mí tampoco, porque además te pones delante con la capa y te ven. Si viene no hit. No, eso es para hacer la tercera prueba. ¿Ah, no? ¡Hostia! Sí, lo tengo puesto. Creo. Ah, no, 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 no lo tengo puesto. Tengo desbloqueado No me gusta nada del sistema de combate. ¿Qué pasa? Muerto. Muerto. Es que lo tenía puesto. Pensad que lo había desbloqueado. Pero creo que desbloqueado Me culo cuando mato a gente maldita. Pero deja que vea como muera de sufrimiento. Cofre. 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 Uh, laceración 2. Eso me parece que me va a ir muy bien. Y luego que la verdad es que si matas a uno maldito mueren todos. Entonces ya eres Dios. Uh. Nice. ¡Ahora que daba! Uh, cuánto oro. Y si está Ana al lado, muere también, porque está maldita. Yogulado, maldito. Esta cueva no es la que tengo que ir. Podría investigarla, pero ahora no. No puedo correr, ahora. La cosa marcha bien. Sí. Hacemos buen equipo. Deberíamos follar. Y procrear. De nuevo. Y tener hijos. Podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción. Ya sabes lo que elegiría yo. No me has podido ver, hijo de la gran puta. Me voy a poner así. Hay mucha gente aquí, ¿verdad? Moriste. ¿Fallé? ¿Me lo pones demasiado fácil? ¿Fallé? ¿Sí? Pues ahí te dejo sufriendo. Tágame, tágame. ¡No! ¡Bang! Duele con fringo, ¿eh, bebé? Duele, ¿eh? Divertido es relativo. Pues sí. Y eso ha sido relativamente divertido. Si haces crucio, no tienes el rebotar. Haz crucio y vete a por otro que no te va a atacar. Vale. Bueno, sí, ya he visto que se queda así como... Como cuando te dio la barriga, ¿sabes? Pero... Ahora que pienso... Soy un nivel hace poco. Igual puedo ponérmelo de rebotar. Este es, ¿no? ¡Sí! Vamos, Sebastián. Vamos a matar gente. ¡Qué bien! Creo que me gustan a mí las arañas. Puta madre. Para bien o para mal, aquí estamos. Estoy aquí. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Hostia, el otro del confringo se ha muerto, tío. O sea, el de... ¿El de crucio se ha caído? ¿O qué ha pasado? Ha muerto de una. Ok, let's go. A la misión final ves hasta el culo de pociones. ¿Hay algún baile rojo por aquí? ¿O he sido tan listo que lo he reventado? El único que había. He sido listo. Tan difícil es la última misión. Por ahí se ve lo que hay algo que me gusta de las arañas. Ahí está toda el Mooncalf. Vale. Bonita. Y la diamaceta grande. ¿Tú ves pillada la tienda en vocación? Tengo que pillarla, pero es que no... Es una pelá que le tienes que pillar el punto. Fácil, entonces, ¿no? Nunca era imposible, ¿no? Sí, ¿no? Sería muy chungo. Tengo que pillarme las mesas. De verdad. Pero creo que eran 3.000 y no tenía tanto. A ver si por aquí hay algo que me pueda servir. Como, por ejemplo, dineros. Y o... Otro cofre. Mis espacios están llenos. Es fácil, pero al principio te quedas un poco extrañado porque no sabes qué hacer. Apretar el R2. Como si no hubiera un baño. Tenía que haber vendido cosas, tío. Qué putada. Destruir. Me pongo la mascarilla. No. 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 Uniforme escolar. Eliminado colgado. Esa mascarilla tiene COVID-5000. Uy. No me gusta esto. Aplastante. Invocame esta, Sebastián. Que se que me lo quieres comer. Que prenda. Sí. Hay un reparo ahí. Ese puente ha tenido días mejores. Reparo. Buenos frames por segundo. Hay mucha peña muerta aquí, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Opa, no. Muerta Mola porque la animación está hecha Para que lo veas desde abajo Por eso no he visto nada Ah vale, del puente Pero no sería 360 grados de animación no iría mal Ah No pides nada Esto todo de unicornios ¿Qué es eso de ahí? Ah vale Es para hacer this one, ¿verdad? El cofre, el cofre Uh, este pinta guapo, ¿eh? Pinta grandullón Espacios llenos ¿Lumos? ¿Para qué? Es con fuego me parece, ¿no? Pinta guapardo Esto lo voy a tirar Ah, sí Ah, hostia, no lo sabía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no lo puedo volver a abrir? ¿En serio? Me estás vacilando, ¿verdad? Me estás vacilando ¿En serio no puedo abrir el cofre? Porque lo tenía alimentario lleno O sea, el cofre más guapo Que he visto nunca Vaya puta mierda, tío Si guardas manual, sales y entras A ver ¿Lumos? ¿Lumos? Con fringo Con fringo Sí, ¿no? No sirve, ¿verdad? Voy a tirar más cosas No vaya a ser que... No, es que tenías un hueco Y claro, no vamos a poder Albergar todo en tu inventario Amigo Repara Ahora sí que ha cargado la animación No estamos aquí por el oro Estamos aquí por los cofres Me ponen tu... Que parda Nos estamos ocupando de ello Rápido Liderío Zeta que se sentió orgullosa Es pelear Ensecciones de gran Son declarados Suu Incendia una Como si... No podía hacerlo, tío Mucho Y lo pagan fatal, ¿sabes? O sea, unas gafas 90 No le ha gustado ese con fringo Pienso que en el torneo de magos Te dan mil galiones de oro Que es como era la hostia Pues ya ves Marco negro cuadrado Antes me había dado una Está todo unicornio Venga, hombre, tío Estoy desilusionadísimo Ahora mismo Con este juego Ha pasado de ser el goti Objeto de cuello No he identificado Nena, apaga el llum Pienso que en la reunión de oro